Estamos hablando de las marchas. Aquí vamos a hacer un vídeo. Hacemos un vídeo un vídeo tostón de esos de tres cuartos de hora, cascando. A ver, estábamos hablando. Esto se mueve mucho esta cámara. Mira, mira, mira cómo se mueve. Deja de mover la mexica. Ya, ya está. ¿Y si se mueve aquí? Hola, muy buenas, probando un dos tres. ¿Qué ha pasado? Estábamos hablando de qué estábamos hablando. Vamos a hablar de las carreras UCI, de las cicloturistas y la diferencia que hay entre... Marchas, cicloturistas y demás. Yo soy de la opinión de que todo lo que lleve la palabra UCI es carrera. Llega es el primero o el último. Todo lo que lleva la palabra UCI para mí es carrera. Yo estoy mosqueado porque el año pasado en Lamos Negros me puse a intentar pillar a lo de cabeza de carrera y hubo alguno que me puso a parir en el YouTube. Me dijo que no tenía conocimiento, que había pasado como a los locos, que... Y yo no veo la diferencia entre la carrera de los Monegros y la carrera de... a Cataluña Bayreis, la Rioja Bayreis... Que no es UCI. La Costa Blanca... Que no es UCI. Pero... Y la... Y la... Y la... Y la Monegros no está catalogada como carrera. Esta es una cicloturista, es una... Y todas estas otras otras... Es una media maratón y una maratón. Y el soplao. Punto. El soplao es un puto infierno. ¿El soplao es carrera o no es carrera? No, no es UCI. No es carrera. Pues díselo a los primeros. Los primeros llevarán su historia, claro. Pero es que aquí en el momento que te pones un dorsal, la gente ya... Es carrera. No debería ser carrera cada vez que te pones un dorsal. Y no sé. Y tienes un chip. Y tienes una clasificación. Y tienes unos tiempos. Pues entonces lo que tendrían que hacer es... Depende de cómo lo cataloguen. Pues no poner... Ni chip ni dosas. Ni chip ni hostias. Y... Y... Claro, pero luego... Se apuntarían dos. En el... En la Paris Roubaix. Había los dorsales. Pero la salida era libre. Salías cuando te daba la gana. ¡Ruby! 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 Yo voy a hacer esa... Eso es un peligro, ¿eh? Pues yo no salgo... Yo me pongo en chaca de contodios... A las dos horas... Igual hay que salir. Y la Bilbao-Bilbao, lo mismo. Eso es una cicloturista, ¿sabes? Cuando te da la gana. Cuando te... Y vas a tu... A tu rollo. A tu marcha. Sí, señor. Que en cuanto hay una línea de salida, se ponen los primeros... Y tocan el pito y ya... Luego están... Luego están los flipados. Como yo, ¿verdad? No, no, no. No, como tú, no. Pero gente que... Habla, habla de los flipados. Gente que vas... Va a ser... Bueno, estamos hablando... Antes de que se acabase... La batería de la cámara... De las carreras. Y... La conclusión. Yo la conclusión... Es que cada uno vaya... A hacer lo que quiera... O vaya a entrenar... O lo que le guste. ¿Sabes? Y que no te mires en el de al lado... Y... Y que no tienes que ponerla... Para ir al de al lado... Porque corra mucho... O ponerla para ir al de al lado... Porque corra poco. Que cada uno lo que... Que haga lo que quiera... Yo digo lo de los flipados... Porque por ejemplo... Esta última moneda gros... Me pasó... Que... Estábamos subiendo un repecho... Era un metro... De camino... No había más... Y el tío ahí... Venga a meterme la rueda... Dio... Espérate... Que queda medio metro... Para llegar... ¿Sabes? Pues que quería metese... Quería metese... Dio... Espérate un momento... ¿Qué pasó? Que aún no pasó... Porque a lo que fue a pasar... Pues se me abrieron a mí los codos... Se fue al suelo... No, no, no... Le tiraste a Jesús... No, no, no... ¡Ay va! Esto está grabado, eh... Esto está grabado... Sí, sí... Es una mala persona... Escucha, también me paré, eh... Y vi que no le había pasado nada... Que cayó una llena... Que si no... Sí, sí, sí... Y no hay más... Va a chapa, eh... La verdad es que... Me ha aburrido hasta a mí... Es un gañán... Por si sale el vídeo... Pues... ¡Hala! Que... Un placer... Y... Una buena mañanica... Ya hemos grabado el Pregunticas... Ha sido productivo a la mañana... Sí... Pregunticas... Que el lunes a las 7 de la tarde... Ves... En este vídeo sí que se puede decir... Porque... Si lo subo... Lo subiré antes... Y vosotros que sois... Sois corredores... O sois cicloturistas... O... Sois... De los que... Disfrutáis encima de la bici... Sin más... Y hacéis deporte, además... Eh... Porque de eso se trata, eh... De hacer deporte y estar en forma... Junto... Y lo demás... Al palco... Adiós... Adiós... Y ya está...